Música CNC Noticias de la mano de la comunidad En esta ocasión nos encontramos desde el municipio de La Paz Cesar donde la funcionaria de enlace de víctimas de la alcaldía municipal Eliana Palma Rincones sufrió un atentado resultando ilesa En estos momentos soy enlace de víctimas del municipio de La Paz soy líder de víctimas del desplazamiento forzado desde hace 12 años múltiples, he recibido múltiples amenazas pero tuve una reciente un atentado el 30 de septiembre a las 7 de la noche en mi residencia llegaron dos tipos armados, encapuchados y atentaron contra mi vida y la vida de mi esposo gracias a Dios y a la reacción de los vecinos que no tuvieron el temor y se armaron y pudieron favorecernos y mi reacción que estoy siempre a la defensiva pues ya estamos pasando por tantos hechos y por tantos líderes amenazados reaccioné a buscar con qué defenderme y gracias a Dios los tipos pues iban directo porque se identificaron y le decían a mi esposo de que me sacaran de la casa porque yo reaccioné hacia adentro al cuarto a buscar mi arma de dotación y ellos le decían que me llamara, que saliera o que ordenó iban a arremetir contra él unos vecinos que estaban ahí al lado fueron los que empezaron a gritar y empezaron a alertar a la comunidad y ellos salieron, mujeres, hombres les agradezco principalmente a Dios y a toda esa comunidad de que nos brindó la ayuda en ese momento de no estuviéramos en... no sé si mi esposo o yo hubiéramos estado muertos porque realmente hemos estado en repetidas ocasiones en esta situación, hace dos años estuve en Valledupar viviendo por lo mismo y la respuesta de la unidad de protección fue un chaleco que me entregaron y un celular con 200 minutos ellos creen que si yo en ese momento hubiera tenido ese chaleco no hubiera podido ni correr porque ese chaleco es pesadísimo y más para una mujer se pueden dar cuenta yo trabajo en una oficina donde manejo más de 15.000 familias víctimas del conflicto armado y a ninguno a pesar de mi situación en estos momentos le he negado la atención más restringido con los vigilantes de la alcaldía que también el señor secretario, el señor alcalde y toda la fuerza pública, la policía me está haciendo acompañamiento me están brindando la posibilidad para seguir atendiendo a las personas pero el temor y la preocupación que embarga en estos momentos mi vida, la vida de mi familia tengo una niña de 9 años, esa niña está inconsolable entonces no sé, pedirle a las autoridades competentes a la unidad de protección que solamente no se fijen en un líder cuando ya esté en un cajón sino que no esperen de que la persona que los criminales atenten contra nuestras vidas para ellos actuar, para ellos decir que tal vez no habíamos puesto una denuncia que tal vez nos habíamos negado a una protección entonces les pido a ellos y les pido a las autoridades competentes a la parte departamental a esos subcomités de prevención y protección que nos realizan, a la Defensoría del Pueblo que nos ayuden que me ayuden porque en estos momentos me siento que mi vida y la vida de mi familia está vulnerada y que el... o sea, vivir en una cárcel porque no puedo ni salir a la puerta de la casa ya entonces no entiendo por qué los líderes que hacemos un trabajo con la comunidad un trabajo con víctimas por qué tenemos nosotros que estar encerrados y estar pagando escondederos que tenemos que armarnos porque no nos brindan la seguridad que necesitamos entonces es ilógico eso porque si también hacemos remetida y nos defendemos hasta podemos ir a la cárcel porque tenemos un arma de fuego pero si no lo tenemos nos pueden matar entonces para la muestra un botón ¿qué están esperando la unidad de protección? ¿qué está esperando el gobierno nacional? que maten a uno de nosotros que me maten porque lo del 30 eso fue realmente la gota de agua que derramó el vaso porque ya no doy más ya realmente no doy más y me voy hasta las últimas estancias pero yo no voy a poner más en riesgo la vida de mis hijos ni tampoco tengo por qué salir corriendo de mi casa para esconderme en otras partes y andar como hemos andado en todos estos años como un judío errante somos víctimas del conflicto armado queremos reivindicarnos que queremos hacer una vida social queremos tener un trabajo digno para nuestras familias pero no nos dejan los grupos al margen de la ley la delincuencia no nos deja a nosotros tratar de superar ese momento de violencia que vivimos ese grupo o ese grupo de personas que llegaron a intimidar a su casa y prácticamente a secuestrar y cómo llegaron a pie o cómo fue el modus operandi yo trabajo de nueve a doce y media yo salí a las doce y media del día en una moto yo tengo una moto boxer que es de mi transporte y iba acompañada de una compañera de trabajo y ella me llevaba el bolso en el bolso yo tengo mi arma de dotación cuando íbamos como a dos cuadras de acá de la alcaldía nos intersentaron dos tipos en una moto y nos cerraron la vía yo en el momento le digo a la muchacha a mi compañera que me pase el arma y ella abrió el maletín y en carrera y cuando sacó el arma me la iba a pasar los tipos salieron para la vía Managre bueno yo me fui para mi casa en la tarde regresé a las tres de la tarde porque ese es el horario que tenemos de atención y en la tardecita como a las siete estaba yo hablando con mi esposo en la puerta de la casa él estaba sentado mostrándome un correo que me había llegado de la unidad de víctimas y en el momento se presentan los dos tipos se me viene uno encapuchado con unas cachuchas negras encapuchado las botas botas bramas en jean había uno de suéter me dice mi esposo porque yo reaccioné que había uno de suéter rojo y uno de suéter verde se me vino uno por el costado derecho ya pegado a la pared y el otro se abrió y se vino de frente cuando el de frente se mete la mano a la pretina para desenfundar yo brinco hacia adentro mi esposo se dio cuenta cuando yo brinqué y corrí para la habitación a buscar el arma y él mi esposo brincó para el lado de la calle donde estaban una gente sentado y empezó a decirle ¿qué van a hacer? y el tipo le apuntaba con una arma como era más alto que mi esposo porque él es un poco bajo y le apuntaba con el arma a la cabeza le decía dile a tu mujer que salga dile a tu mujer que salga saca a tu mujer o de no marica te tocas a ti te pelamos a ti porque la vaina es con tu mujer pero si estás tú te pelamos a ti ya y entonces un señor vecino que vio dijo ay Dios mío van a matarlo lo van a matar y empezó a gritar y se armaron con piedra los vecinos y vinieron vecinos de todos lados que nos conocían y decían van a matar a Omar van a matar a Eliana y la gente se vino y ellos al verse acorralado pues salieron corriendo y como vivo en un barrio donde hay un poco de monte de maleza porque eso es una urbanización que apenas se está abriendo pero le doy gracias a la comunidad la comunidad fue algo que vea yo no pensé que sabe porque en estos momentos la gente se asusta y eso pero vea hasta niñitos saliendo al auxilio y ellos salieron corriendo y yo le entrego el arma a mi esposo y iban cuando pasaron por la casa de una muchacha la muchacha está afuera que mira sapo hijueputa o es que quieres que el tiro te lo demos a ti y la señora se escondió con los niñitos y mi esposo salió corriendo y yo me fui atrás y los vecinos y él ellos le hacían tiro a él y él le hacía tiro a ellos vea eso fue impresionante eso la gente no sabía qué hacer cómo reaccionar ante este último hecho la unidad nacional de protección que ha replanteado el esquema o qué respuesta ha tenido por parte de la unidad bueno yo ayer me tomaron la declaración la fiscalía inmediatamente la policía hizo hizo efectividad en mi residencia porque para qué le agradezco a la policía que se han portado a mil maravillas ellos me hacen me hacen mi acompañamiento si los necesito para un acompañamiento a la alcaldía o algo ellos están pendientes una actividad ellos se presentaron inmediatamente me puse en contacto del señor secretario de gobierno doctor alexis oñate que es mi jefe alterno también me llamó y se presentó en mi residencia y nos comunicamos con la fiscal de la fiscalía de valledupar y ayer me tomaron la respectiva declaración y vamos a activar todas las medidas las rutas mandarle el formulario porque eso es un proceso hay que mandarle un formulario por correo certificado y que sea lo que Dios quiera pero si le pido a la unidad de protección que si van a hacer una labor de campo que si van a hacer una investigación que la hagan porque que no esperen de que le pase algo a mi esposo me pase algo a mí o algún líder para que ellos tengan que pronunciarse es lo que yo les pido a ellos porque realmente yo estoy aquí porque uno debe ser cumplido en sus labores pero no estoy de ánimo para para ni salir de la casa le digo